O podemos cambiar las cosas o algo con los proyectos. Por ejemplo, tecnología, podemos crear algo innovador. O en ciencias sociales podemos crear una ley. Esta ave está en peligro de extinción. No se pueden comercializarnos, porque es un delito. Investigamos un montón, avistando aves muy bellas. El guacamayo no lo pudimos ver, lo pudimos escuchar una mano. Solo ya sabemos su glasnido, que sería su sonido. Yo soy Lucas Azael Montero Ayala. Me presento, soy Santino Dos Santos. Soy de la Escuela República de Bolivia, 4090, en Salta, Salvador Más. Nuestro proyecto es Picos y más picos, que se basa en otro objeto de estudio, que es el guacamayo verde. Queremos saber qué leyes lo protegen, o cuál es la protección que ellos tienen. La señora me dio la idea, y empezamos a estudiar y estudiar sobre el guacamayo verde. Y tuvimos que investigar un botón, haciendo preguntas al grupo, llamado Coatucán. Este es un grupo sin fines de lucro. Fuimos investigando, sabiendo muchas cosas. La feria sirve para que los chicos se animen. Y es lindo explicar y aprender sobre temas. Algunas cosas también aprender en el viaje o eso. Hermoso, con un montón de proyectos, muchos proyectos increíbles. Lo que a mí más me gusta de la Feria de Ciencia es la felicidad que se nota en este lugar. Muy lindo, Che.